hola que tal a todos bienvenidos a hecho con estilo que alegría que ustedes nos estén acompañando una semana más de lindas manualidades verdad que para mí el día lunes es espectacular porque ustedes y yo tenemos una grandiosa cita aquí en nuestro canaltro hoy vamos a tener un programa el como le busco yo el nombre muy tierno ese es el nombre perfecto un programa tierno con una persona muy tierna una tallerista nueva que le damos la bienvenida muy buenos días alexandra buenos días doña mayra agradeciéndole pues la invitación a su programa y saludando a todas las amigas que nos están viendo desde sus casas espero que en el día de hoy aprendan aprendan mucho claro hoy vamos a hacer porque le digo yo que muy tierno porque si ustedes se dan cuenta en la mesa de trabajo tenemos muchos bebés alexandra se caracteriza por darle ese toque de ternura a las manualidades nosotros con las manualidades podemos hacer muchísimas cosas y ese toque de ternura lo vamos a tener hoy y como dijo ella hoy se van a enamorar mucho más de los bebés que vamos a hacer hoy bueno en el día de hoy doña mayra vamos a estar a hacer esta preciosa bebé ideal pues para se puede dar digamos para los baby shower se puede hacer en tamaños más pequeñitos como recordatorios para decorar las habitaciones de nuestros bebés para las mamitas que están embarazadas para que cuando nazca su bebé decoren esa habitación muy bonita bueno muy bien y necesitamos muy pocos elementos esto si de verdad que son muy pocos elementos porque ella trabaja con retacitos o sea por ejemplo en mi caso este portarretratos un poquito por aquí mire esto esto es no van a creer que esto es el repasito que me quedó el vestido no pero siempre parecido esos pedacitos que nos quedan de las cositas que hemos hecho pues ustedes lo van a ubicar y de verdad mire portarretratos y muchas manualidades para no solamente para vivir dicho ahora sino para ese toque especial para ese día tan especial porque recuerden que estamos ya en el mes del amor y la amistad y dígame si este regalito no queda muy tierno entonces son retacitos aguja de hilo perlitas y por ahí algunos lacitos que nos queden de lo que hemos hecho también cintas el chupo me chupo de verdad que es algo mire pequeñito hermoso perlitas también para hoy y muchas ganas de trabajar muy bien a la chandra así es que empezamos nuestro proyecto bueno sí señora para este proyecto vamos a necesitar sólo círculos entonces el cuerpo va en una va en 25 centímetros de diámetro ese es el molde para el gorro es de 20 centímetros de diámetro la cara es de 18 centímetros de diámetro para los piecitos son dos veces de 12 centímetros de diámetro y para las manitos son de 8 centímetros también dos veces entonces ya mis amigas empezaron a mandar sus mensajes ya yo les dije mire están que cuelgan mensajes y eso me encanta porque bueno dos días sin vernos de verdad que para nosotros es muchísimo tiempo y abrir esta semana con las manualidades con algo tan hermoso como esto pues nos hacen escribir muchísimo más muy bien a luchas señora es el cuerpo sí y lo vamos entonces a coser vamos a coser por todo el orillo por todo el orillo sí señora con una puntada como se llama esa puntada no es sencillita la verdad no le tengo nombre pero es una puntada de pespunte no es en puntada envolvente porque es diferente la pintada envolvente recuerden que estamos de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera ahorita no el pespunte simplemente es por el lado de adentro muy bien entonces digamos terminamos todo si digamos que lo terminamos todo lo achunchullamos y le metemos el relleno para que quede bien gordito que en este caso quedaría así así quedaría ya así bien rellenito que este es el cuerpo del bebé muy bien segundo lo mismo vamos a hacer con la carita lo mismo hacemos rellenamos y quedaría así la carita o sea este proyecto este sistema de bebé son sólo círculos sólo círculos y es muy fácil realmente sino es dedicarle el tiempo porque son cosas muy fáciles de hacer y pues vamos a hacer la carita del bebé no me cuenta lleva piecitos sí 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 llevamos que manitas piecitas la el gorrito también sino que vamos a enseñar a las televidentes a hacer la carita que es muy fácil realmente bueno en este caso estamos haciendo el cuerpo de un círculo de cuánto alexandra de 25 centímetros de diámetro centímetros y la carita es de 20 para que ustedes tengan la relación y puedan trabajar ahí porque yo sé que lo van a hacer en la tela color piel la que ustedes tengan en este caso estamos trabajando en el jersey lo que es igual eso lo pueden preguntar en donde venden telas como jersey lo que es ideal para los muñequitos ahí ya pegamos el ojito aquí vamos con el otro ojito muy bien el hilo es muy importante cuando hacemos los muñecos el hilo apta es importante es fuerte resistente y es duro la aguja también muchas personas dicen algo no lo voy a hacer con la aguja que tengo la casa así pero para sacar salirnos de líos pero es importante que también la aguja sea resistente en el mercado encontramos una gran cantidad de agujas pero hay que hacerlo con una aguja bastante resistente muy bien alex y es muy importante para que no se nos vaya a soltar para que no se vaya a dañar el trabajo que ya llevamos aquí vamos con las cejitas no pero como así ya hizo la ceja si no se hace la cejita sacamos metemos por aquí ahí quedó y vamos a hacer la naricita bien también tenemos en estos muñecos alguna clase de expresiones en la carita por ejemplo ahí la vemos como una carita de admirada y decide feliz carlos bebés generalmente se caracterizan por ser felices tiernos le irradian a uno mucho amor entonces de esa misma manera pues lo que hacemos es proyectar la ternura de sus bebés y la boquita como la vamos a hacer la boquita va a ser el chupito pero ahí lo estás cosiendo es en la nariz pero creo que era la boquita no estamos con la nariz sí señora entonces ahí terminamos ya si cortamos cortamos a un señor vamos a hacer boquita sino es el chupito 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 vamos a hacer el 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 babero del bebé los jesús con babero y con babero siempre cortamos un bebé que se respete tiene babero sí señora les cortamos digamos un cuadrado sí normalito y le vamos a pegar a pegar en tela el babero sí también es pedacitos de tela todo es muy pequeñito entonces vamos a empezar por los lados con la pistola bien el babero también tiene que ir todo decorado todo es para decorar un momento del encaje llegamos el encaje sí señora lo pegamos cortamos si le cortamos volvemos otra vez a pegar gracias a toda la gente que nos escribe un saludo gigante para chile que está presente aquí en la feria bonita también es invitado especial en las colonias a qué sabrán las empanadas de chile no deben ser muy ricas pero le vamos a presentar a laurea van esa debe ser deliciosa yo no puedo decir si son ricas o no yo tampoco las he probado ahora entonces el baberito ya quedaría así con el encaje por todos los lados y por la parte de atrás le vamos a pegar silicona qué lindo no sí señora el encaje le da una sutileza también al proyecto y tapamos aquí queda como la interfección de la tabla y exacto sí señora que vamos a hacer entonces ahora vamos a hacer el gorrito el gorrito el gorrito también es otro círculo si cogemos el encaje y vamos a coser lo mismo como lo habíamos hecho anteriormente y el encaje va a ir por la parte de afuera entonces cogemos así y empezamos lo pegamos también con pespunte exacto sí señora con la aguja muy bien bueno mientras ella que hace ese proceso pues yo les voy a mostrar lo que ella nos ha traído que es una cosita muy tierna miren esto divino son las almohaditas para el bebé son almohaditas reales para el bebé porque a veces cuando damos seno nos cansamos el bracito o el bebé queda en una mala posición entonces la almohadita lo que hace es que el bebé pueda descansar mucho mejor cuando se alimente o cuando lo tenemos acostado en una colchoneta aquí está para nenas y también nosotros con los bebés nos identificamos con los colores aquí también tenemos para el niño para el bebé hermoso tenemos también un cojín también como ustedes lo ven organizado es la misma como el mismo diseño y las manitas van aparte pero lo que a mí me ha causado curiosidad churquito es los que están sentados en el escaño esos son los bebés que me parecen más tiernos están sentaditos como esperando a la mamita como en un parque bueno armémosle armémosle este cuento están en un parque esperando a los papás si están juiciosos esperando a los papitos hermosos miren que con pedacitos de tela organizamos un detalle tan bonito para este celebrar el día de la amor y amistad y la gente queda enamorada porque como lo he dicho los bebés lo que inspiran es ternura amor y al usar un detalle hecho por sus manos la gente va a quedar muy agradecida claro y también alexandra es experta en globoflexia aquí a mi lado también un bebé ella elaboró este hermoso bebé para que ustedes vean también lo que ella hace con globos es difícil organizar eventos con globos así realmente es muy sencillo pues cuando a uno le gustan las cosas realmente es muy sencillo y pues hacemos decoramos piñatas matrimonios fiestas también pues aprovecho doña mayra para decirle que también trabajo con la publicidad soy también diseñadora y pues hago lo que es tarjetería de presentación pendones volantes entonces somos multiusos hacemos de todo un poquito ya sabemos carina nuestra productora quien nos va a hacer las tarjetas productora del café de la mañana carina chacón para servirle muy bien ahora si ahora si va el gorrito va a quedar así va a quedar así le dejamos un poquito de hilo para ahorita amarrar es que vamos a hacer vamos a meter la carita entre el gorrito el gorrito tiene que ir más grande que la carita además le echamos al gorrito son como 22 más o menos 22 entonces lo que hacemos para asegurarla es que le vamos a echar silicona por los lados estos proyectos que están elaborados con silicona también hay que manejarlos con mucho cuidado al lavarlos se tienen que hacer de una manera muy suave ustedes lo van a sumergir en agua con jabón con un poquito de jabón y al tiempo lo van a sacar y lo van a colocar en un recipiente con agua sin jabón o sea como para enjuagar y sin escurrir sin retorcer ni nada tiene que ser el lavado muy suave porque si no se nos va a dañar y tiene que ser inmediato no es que lo vamos a dejar ahí todo el tiempo en remojo además tenemos que tratarlos con mucha suavidad porque son unos bebés hermosos sí señora pues mire acá ya acabamos de pegarlo con silicona para asegurarlo y aquí lo que hacemos es que amarramos también perfecto cortamos bueno aquí ya apareció nuestra primera fotografía en mi face entonces quedamos hermosas con todos los bebés aquí al lado vamos a ver quién nos lo envía pues sí señores la señorita que va a venir mañana a nuestras manualidades maría del pilar plata para decirse reportando sintonía y nos cuelga una fotito de nosotras dos ahí qué chévere qué bonita esas son mis talleristas también marcela villamil nos cuelga una fotografía nuestra del barrio girardot bueno para ellas un saludo muy especial y bueno que cuelguen muchas fotos a mí me encantan las fotos a mí también bueno ahora entonces ya está la carita la vamos a pegar al cuerpecito le echamos silicona alexandra y por ejemplo cuando usted decora fiestas piñatas primeras comuniones y todo el cuento también hace parte importante los bebés sí sí señora realmente me gustan mucho los bebés tengo dos bebés hermosos aprovecho y los saludos imagino que me están viendo a gabrielle azaray dios me los bendiga y si realmente me gustan mucho los bebés siempre trato de ponerle ese toque ese toque digamos de inocencia así que siempre me ha gustado mucho sí señora y eso va de la mano con los globos por eso le decía que para piñatas para primeras comuniones lo que le vamos a cambiar es el vestido vamos a utilizar es tela blanca para que sean pues mucho más para la ocasión exacto sí señora bueno vamos acá entonces vamos a pegar los piecitos que son dos círculos también los vamos a coser los vamos a rellenar y esos son los piecitos cuantos deben tener los círculos los círculos ya le digo 12 centímetros entonces si queremos los podemos decorar con con encaje así como está esto y si no pues los podemos también pegar así solitos perfecto y bueno a los pesitos y yo me a mí me gustaría como colocarles una agujita hilo para que a la mano esos son piecitos o manitas no son los piecitos los piecitos pegarlos un poquitico con aguja por el huevo para que no se vayan a no pero ahorita no en casa para que la señora tenga otra opción también para que le queden mejor pegados y si va a ser por docenas pues no se vayan a estar claro sí señora para más de seguridad nosotros aquí por tiempo pues podemos hacerlo así pero ustedes en casita pues no se aseguran mucho mejor pero llegan y llegan mensajes vamos a ver si podemos responder algunos hay que fotografías tan hermosas marca cecilia caballero hoy sacó la mejor pose linda para ella un solo especial diana noriega también reporta sintonía patricia león también dice hola señora maya felicidades a la nueva tallerista desde mi camita pero no me la pierdo feliz día hoy pati que gracias a estar ahí en cama graciela ya que dice hola hermosos bebés ella es mujer de cortas palabras su cestera ella es peñaranda también dice hola señora maya dios te bendiga y de muchas bendiciones para su hogar y para mi amiga tallerista aleksandra todo está hermoso bueno aleksandra por mucha acogida también yo a nabor que se escribe muchas gracias hermosos bebés también y reportan sintonía si señores siente con usted pensó que era el programa así como se ha sentido no pues la verdad pensé que me iba a dar como más nervios dios mío señor ayuda me amé fuerte porque pues no deja uno darle los nervios pero realmente pues todo ha sido muy bien muy bonito y me siento muy cómoda ajá bueno muy bien eso está muy bien se ha sentido muy cómoda seguimos sí señora entonces aquí ya están las manos sí este es las manos son de 8 centímetros de diámetro sí lo mismo la rellenamos y las vamos a pegar sobre esta parte así muy bien bueno los invito a todos los televidentes que nos están viendo locales regionales nacionales internacionales para que vean un programa espectacular después del café de la mañana hoy ya casi en unos momenticos viene el programa de la alcaldía capital sostenible así es que no se lo pierdan porque está buenísimo que traerá de nuevo así es que lo vamos a ver para que ustedes a nivel internacional conozcan un poquito más desde donde se originan las manualidades desde donde se origina el café de la mañana a veces ustedes dicen bueno doña mayra quiero saber un poquito más de su ciudad su ciudad a través del canal pero lo puede hacer y a través del programa después del café de la mañana capital sostenible muy bien alexandra cómo va sí señora entonces ahí ya empezamos a agregar en los los detalles digamos le podemos poner aquí el teterito el teterito como 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 lo hicimos no el teterito ya había bien en eso lo venden en las cacharrerías son como cositas que se le agregan para que se dan pues más hermosito pero vamos a saludar por aquí también a sonia agudelo dice buenos días reportando sintonía por favor las medidas y a pasar de nuevo la tarjeta pequeña la tarjeta bueno ah bueno sí 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 el portarretratos ya se lo colocamos de nuevo patricia león manda un muñequito saludándonos pedro arenas ya llegó perdito tantas vacaciones vamos a ver qué nos dice hola señora mayra muy buenos días de nuevo mi bella ucaramanga ya llegó pedrito menos mal pensé que no lo iba a robar pasto dice en pasto mi familia quedó asombrada uy qué bien súper encantados con todos los proyectos y obvio no me olvide no me olvide de su detallito muchas bendiciones para la nueva tallerista y bienvenida ay pedrito con tal de que no sea un coito está bien muy bien también por acá dice viviana villana cobos dice buenos días a mayra para saludarla a mis princesas dayana y sofía que están viendo desde riberas de río en girón pero muy bien para ellas felicidades denis flores dice saludos doña mayra mil bendiciones a usted y a su tallerista reportándome sintonía desde toditito el perú un abrazo gigante para toda la gente de perú que nos observa en este instante a través de donde de www.canaltro.com es la página oficial que usted no se debe perder adrianita sánchez también dice muy buenos días señora mayra reportando sintonía de jumbo valle preciosas están todas esas muñecas incluidas nosotras gracias muchas gracias eso no lo dijo ella lo dije yo pero bueno toca echarnos flores porque si no nadie nos ha echado flores jenny martínez también nos dice por aquí que reporta sintonía y nos cuelga una fotografía y quedamos muy lindas en esa fotografía también tenemos a luz y guavita dice reportando sintonía desde cúcuta que bellos proyectos no que chévere alexandra como se siente que toda la gente la esté saludando contenta muy feliz la verdad pero fue difícil venir aquí a presentar sus proyectos cuéntale a los televidentes que tuvo que hacer cuántas horas estuvo aquí en el sol al agua que debió hacer para presentarse no realmente es muy fácil es traer digamos sus proyectos lo que usted sabe hacer viene y habla con doña mayra realmente yo pensé que era como más difícil y no doña mayra es como inalcanzable no algo así pero no realmente hablamos con ella le mostramos pues nuestro trabajo y nos invitó al programa muy agradecida le tengo un detalle doña mayra ahí empezaron los detalles de amor y amistad que un año esta hermosa bebé que la dice con mucho amor con mucho cariño se llama o mayra pero muy chévere y señora y además tiene el significado del nombre o mayra dice bendita es de origen árabe es alegre entusiasta paciente incansable trabajadora a veces es demasiado sensible pero logra dominarse mantener la calma y conseguir sus objetivos la la hice con mucho cariño pensando en la señora mayra que dios me la bendiga y el nombre de todas las personas pues de todas las amigas gracias por la oportunidad que nos da de venir a presentar nuestros proyectos de darnos a conocer ante la gente la verdad muchas gracias ay bueno qué lindo mire estos son los detalles que enamoran y más elaborados con estas manos que han labrado la tierra las de alexandra porque yo no lo hice es verdad que son detalles que enamoran me conmovió mucho hay cosas ciertas en el papel hay otras cosas que tengo que descubrir las y son ciertas me hizo sudar y bueno qué tal si usted hace sudar a su amigo secreto qué tal si usted hace sudar de alegría a esa persona haciendo estos hermosos proyectos alexandra de verdad que muchísimas gracias yo me siento muy conmovida y muy complacida con todas las cositas que se ha traído porque me parecen muy tiernas vamos a complacer también a la persona que me dice que bueno que otra vez que la tarjeta este es un portarretrato si señora es elaborado en mdf aquí están los bebés de alexandra por son mis bebés hermosos preciosos que los quiero mucho sí y está elaborado también con el toque con el detalle del bebé no entonces ustedes pueden estos bebés como les he dicho los pueden colocar en cualquier cosita inclusive alexandra nos muestra el cajoncito también con la tapita que trae el bebé el llaverito también a verito y lo que tenemos allá con el barril una es para decorar digamos para la secretaria los clics y también se puede muy bien aquí también tenemos mire para los lápices un hermoso detalle bueno y las cositas pequeñitas las conseguimos fáciles y claro sí señora alexandra el abete es muy fácil digamos en viveros en cacharrerías conseguimos todos los detallitos así mire ella viene uniformada conmigo es que yo primero las llamo ustedes qué tela le van a colocar a los muñecos para yo para camuflarme para ir a la chuca y la muñeca chuca hermoso hermoso los diseños muy bonitos recuerden que alexandra también organiza fiestas detalles globos ella fue una de las que decoró los cumpleaños de giovanni así de café de la mañana donde estuvimos también muy alegres muy complacidos tenemos facebook a la señora me encuentran como alexandra ribera ahí pueden encontrar todo lo que yo hago muy bien vamos a leer otros mensajitos por acá dice liz y vera dice déjeme decirle que las empanadas de chile hay bueno son muy deliciosas traen aceitunas huevo guiso de carne me alegra que saluda la gente de chile soy colombiana residente en chile a buenos y aquí me hizo dar un poquito de hambre pero deben ser deliciosas muy bien marta cecilia caballero dice hola mayra como siempre muy bonita acompañándola con esas hermosas manualidades un abrazo para ella también un abrazo gigante patricia castilla garcía dice buenos días doña mayra felicidades por su gran programa y labor con la mujer santandereana ya que somos mujeres berracas echadas para adelante y triunfadoras este es uno de mis trabajos realizo toda clase manualidades y bueno un beso me monta una foto de las manualidades que hace muy chévere claudia lorena gallo también está reportando sintonía por acá dice omaira por favor ahí se me fue omaira por favor cómo se hace el chupo de la muñeca ahí se nos quedó en el año vamos a hacer el chupo se nos quedó no así lo que es que traía ya el chupo elaborado ya haya hecho para pegárselo pero como están grandes se nos trae por ahí pero igual digamos no tiene alguna cintica o algo donde podamos representar cómo se dice el chupo así no sea del mismo material pero para que las señoras no se pierdan mire ellas son muy detallistas alechandra claro y señora preguntan aquí todo y de verdad que esa es la idea que ustedes manden aquí en el programa vamos a ver si encontramos el material para hacer el chupo jenny orozco dice por aquí dice omairita muy buenos días le envío un enorme saludo desde quinto muy bien es el tutorial precioso la felicito mercedes ruiz hernández dice buenos días doña floromaira sintoniza hace rato no me sea floromaira sintoniza como siempre con usted el mensaje de medellín antioquia muy bien alexandra si ya estamos listos de todas maneras entre el chupito ya lo podemos comprar hecho o lo podemos hacer con el sol se la ni crón en porcelan y crón también sus señores pero podemos usar la cámara este de pasta de para lo que vamos a hacer en porcelan y crón con cinta también lo podemos hacer es muy fácil de hacer acá pero se lo vamos a ver se lo vamos a pegar sencillo a la boquita para saludar a todas mis amigas que me colaboraron con este proyecto a la hermana ron mira que está aquí detrás de bambalinas que dios me la bendiga mucho muy bien ella ya lo ha traído listo para colocarlo pero estos pequeñitos ella elabora los chup sí señora escogemos cogemos la cinta digamos un ejemplo que ésta sea la cinta la empezamos a enrollar a enrollar bueno por acá dice yolanda vivas hola señora mayra salud desde soacha lindo con una o interminable lindo los bebés felicitaciones a la tallerista y bienvenida gracias por acá dice silvia toro también le parecen hermosos lindos los bebés felicitaciones por favor repetir las medidas desde bogotá para todos ahorita se la vamos a repetir ok ya se las vamos a repetir en un segundo dénme tiempito luz adriana galvis trejo dice muy buenos días amaira reportando sintonía de de manizales hermoso proyecto dios la bendiga y me bendiga perfecto muy bien alechandra terminamos si el chupito lo lo enrollamos así con cinta podemos conseguir una cola de ratón cortamos un poquito y le hacemos la forma y queda el chupito así como como este perfecto y un detalle que pues para que sea más bonito listo es colocarle rubor en los cacheticos para que quede bonito muy bien alexandra muchas gracias muchas gracias doña mayra nuevamente por invitarme dios me la bendiga muy bien a todos ustedes no se despeguen ya viene capital sostenible nos vemos mañana el programa de la alcaldía de bucaramanga nos vemos mañana siete en punto en el café de la mañana permiso el anterior programa fue realizado por el canal tro no